Hablando de sexismo, lo tenemos acá, el señor Javier Pérez Romero. Bueno, a ver. El galán de la tercera edad. Vamos a ver si me contás el título de esta nota al diario Clarín. A ver en sus casas, eh. Cumplido, fíjate, cumplido el segundo año de entrega de Netbooks a estudiantes secundarios en el marco del programa Conectar Igualdad al Ministerio de Educación, encargó un balance a 11 universidades nacionales, ¿sí? El trabajo da cuenta de que a la fecha se entregaron 1.826.000 netbooks de las 3 millones que están previstas, un total de 4.800 escuelas en todo el país. Y al mismo tiempo se indica que solo 817 escuelas cuentan con acceso a Internet, ¿sí? Dice, se encuentra adjudicada en proceso de instalación la primera licitación que proveerá de conectividad 5.200, 3.700 pertenecientes a Conectar Igualdad, con lo cual ya está en proceso de instalación la mayoría de las escuelas. Bien. El 85% de los adultos y el 78% de los jóvenes consideró que Conectar Igualdad mejora la escuela pública. Uno de los resultados. Otro. El 69,5% de los estudiantes afirmó que aumenta el ingreso y la reinserción escolar. Bien. La investigación también destaca el cambio que las netbooks produjeron en el entorno familiar, ya que cada chico se lleva la máquina a su casa. Título sobre esta nota, Daniel, del diario Clarín. Sobre el impacto positivo del plan Conectar Igualdad. Otro título alternativo. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser? A ver. Ese está bien, a ver. Está bien. Fíjate. Netbooks. Solo el 17% de los sacó la cuenta de eso. Es un poquito mala leche el editor de Clarín, me parece. No es fácil, ¿eh? Igual no es fácil. El informe tiene 180 páginas, más o menos. Encontrar ese renglón no es fácil. Es un trabajo. El aparte negativo, todo malo. Sí, te miran de costado, están con un negativo. Bueno, vamos a ver un poco con el tema de los subsidios. Tapa de Clarín de hoy, habrá que pagar más por luz, gas y agua. Tema del día. Fui a ver lo de Clarín, ¿sí? Cómo había anunciado el aumento de Macri y de Abele. Fíjate, por la inflación, Macri impulsa el aumento de Abele. Impulsa. Por la inflación, él no quiere, obviamente. Y después dice, aseguran que el aumento de la Abele podría desdoblarse y que no será igual para todos. Explica Clarín. Vamos a ver cómo explica la misma nota Clarín. Hablan que algunos barrios van a ser más afectados que otros. Algo muy parecido a lo que pasa ahora. Algunos, eso no dice, dice, comienza ajuste de luz, agua y gas para la familia. Listo. Bien. Para la familia, no hay desdoblamiento, no hay nadie para todos. ¿Cómo es decir que los muchachos de Clarín son un poco más cristal? Yo digo... Un poco, ¿no? Yo lo que digo es que los comunicados de prensa del PRO son un poquito más ecuáneos y más cuidadosos. Todavía que Clarín. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Gracias por ver el video.